Y nos acompaña la vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, que es además congresista por la libertad. Gracias, congresista Bartra, por estar con nosotros. Bueno, usted ha estado hace poco en la zona, en los últimos días, ha podido visitar su región. Sí, claro. Bueno, además que yo voy no solamente en la semana de representación, sino voy casi todos los fines de semana. Y una vez que adelantamos la semana de representación, desde el mismo jueves yo estuve allá. Ese jueves participé en el rescate de un terrible accidente. Yo quiero aprovechar las cámaras de TV Perú para hacer llegar mis condolencias a todos mis hermanos que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Trece muertos va teniendo la libertad hasta el momento por esta emergencia. Son cerca de 30 mil damnificados. Esto no tiene precedentes. Realmente se han activado y han devastado siete huaicos, la ciudad de Trujillo. Y hablamos solamente de Trujillo. Pero en realidad, en la libertad está sufriendo muchísimo Chepén, Ascope o Tusco, la provincia de Virú. Es realmente bastante grave el daño que ha sufrido. Son miles de hectáreas de cultivo. Además. Tenemos, claro, alerta sanitaria, emergencia sanitaria y este es un momento en el cual, más allá del rol de fiscalización, más allá de la crítica, es un momento en el cual yo debo saludar, reconocer y felicitar el enorme despliegue solidario que he visto por parte de todos mis hermanos. No miento ni exagero cuando digo que de cada 20 apoyos en ayuda humanitaria, en asistencia, han sido privados. Ya sea de la gran empresa, de la mediana empresa, de la pequeña empresa, de las iglesias, de ONGs o de familias que simplemente sintiendo que habían personas necesitando más que ellos, han llevado desayunos, almuerzos, cenas, se están llevando ropa, medicamentos, campañas médicas. Creo que el Perú está soportando esta desgracia gracias a la enorme solidaridad y espíritu de su gente. Y eso hay que saludarlo. Además de también el despliegue que han hecho las fuerzas policiales y las fuerzas armadas en este desastre. Eso por el lado de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, que yo creo que han tenido el consenso y el reconocimiento de la población. Por el lado de las autoridades regionales y municipales, ¿cuál ha sido la situación? Yo tengo una enorme preocupación que no viene de ahora. Yo tengo amplia experiencia en temas de gestión municipal. De hecho, he sido autoridad local, he sido funcionaria local también. Y esto no es un tema que nosotros lo toquemos de ahora. La transversalidad en la necesidad de que se incorporen en todos los proyectos la gestión de riesgo de desastre que tiene ley además, es un tema clamoroso. No se hace. En el Perú no tenemos la conciencia de prevención. De tal manera que, por ejemplo, en la libertad, el presupuesto que había para poder invertir, porque es una inversión, en temas de prevención, ha sido desastroso. Yo estuve en mi región el 6 de febrero. Puedo hablar con total autoridad, porque no es que yo haya empezado a hablar de este tema ahora. El 6 de febrero yo visité todas las quebradas, las tres quebradas más importantes, que son San Ildefonso, San Carlos y El León Dormido. Y dije, en esa oportunidad, estas tres quebradas se están activando. El COER está en pleno cauce de la quebrada. El COER, o sea, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional está en pleno cauce de la quebrada y, de hecho, se ha destruido en estos problemas. ¿Quién construyó ese COER? Y, obviamente, las gestiones regionales, tanto del APRA como de Alianza para el Progreso. Entonces, se ha permitido, y yo también alerté allí, que en pleno cauce, por donde podía discurrir sin causar mucho daño, se estaba cerrado. Había inmensos terrenos cercados con concreto. En realidad, la gestión del territorio también es desastrosa. Y creo que ahí hay una responsabilidad compartida por todos. Nadie, creo, debe eludir la responsabilidad que tiene acá el Congreso, porque no se han dado las normas que gestionen adecuadamente el territorio, porque no se han dado... Que una vez prohíba por completo, penalice. Ayer, Carlos Cruz hablaba de la posibilidad de la vacancia de alcaldes que puedan dar permisos. Que de forma oportunista, que de forma clientelista, no solamente permite, avala, sino promueve la ocupación precaria, tiene que ser severamente sancionada. Y se ha visto bastante esto en el norte. Muchísimo. Alcalde es responsable, sobre todo a nivel distrital. No, eso se ve en todo el Perú. La necesidad ha hecho que perdamos la perspectiva de lo que significa la seguridad. Y eso no debe volver a pasar. Entonces, para volver al tema, no hay prevención, no hay una cultura tampoco de autocuidado. Y lo más lamentable no es responsabilidad. Yo alerté el día que visité el COER de que estaba desabastecido, de que las quebradas se estaban activando. Lo visité un sábado y demoraron más de 40 minutos en atenderme. ¿Qué día fue esto? Sábado, sábado 6 de febrero. Claro, 6 de febrero. Cuatro días antes de la declaratoria de emergencia y ya se podía ver el desabastecimiento. Visité las quebradas, vi que se estaban activando, regresé a Lima y pedí la declaratoria del estado de emergencia en la región La Libertad. Se estudió, se declaró en emergencia. ¿Qué pasó? Que luego de eso el gobernador regional se fue a España. Como este episodio bizarro de la salida del gobernador regional Luis Valdés, que es de APP también, él ha publicado fotos en Tailandia con su esposa. Sale vía España, al parecer. Pero lo que me ha sorprendido, me he quedado con la boca abierta, es que la declaratoria de emergencia es el 10, él me parece que sale el 16, regresa el 22 y se vuelve a ir. ¿Qué explicaciones han recibido ustedes de esto? O sea, el señor se va, no sé si a Tailandia o a donde, evidentemente pasa por Tailandia, seguramente se queda también unos días en España. regresa al Perú, creo que como después de dos semanas, y a los cinco días se vuelve a ir. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de respuesta hay por parte de la autoridad? Nosotros no hemos iniciado aún el proceso de investigación y las explicaciones, porque estamos en emergencia y ahorita hay que atender la desgracia. Pero cabemos... Y hemos estado trabajando con él, hemos estado trabajando con las demás autoridades, tratando de llevar ayuda, como repito, a casi 30 mil damnificados que tiene la libertad. La libertad ha perdido el puente Virú, que es el puente más importante que comunica con el sur. La libertad ha perdido instalaciones importantísimas en Chavimochi, que es el Canal Madre, que abastece de agua toda la provincia. La libertad ha perdido acceso con la sierra, ha perdido 13 vidas. Entonces no había, en realidad, tiempo para detenerse en temas de fiscalización y control. Pero qué duda cabe, hay que señalarlo, porque una vez que la desgracia sea atendida y que tengamos que emprender las labores de rehabilitación primero y de reconstrucción después, hay que hacerlo con la gente que esté a la altura de tomar decisiones para garantizar que lo que el gobierno, lo que todos los peruanos vamos a invertir en estas labores, no sean administradas por gente irresponsable que es capaz de abandonar a su pueblo en pleno de México. Uno se imagina que independientemente de los adjetivos que uno le pueda colgar a esto, tiene que haber algún tipo de responsabilidad de la autoridad que abandona su cargo, por ejemplo, cuando su región es declarada en emergencia. Ese es un desafío legislativo también. Creo que tenemos que emprender lo que la experiencia nos está mostrando en este momento para que eventos de esta naturaleza sean irrepetibles, porque no podemos seguir perdiendo millones, oportunidades y vidas de peruanos por gente que no responde al reto que el pueblo le encarga vía elecciones. Cuéntenme una cosa, el señor, el congresista Richard Acuña, ustedes desde Fuerza Popular, bueno, ha dicho entonces que Fuerza Popular o el Congreso fujimorista ha, vamos a decir, encauzado las donaciones del Congreso para que correspondan con el recorrido, digamos, solidario de Keiko Fujimori. ¿Qué responden ustedes a esto? Yo quiero hacer dos precisiones, porque en este momento voy a apartarme de mi condición de primera vicepresidenta del Congreso para ponerme en mi condición de integrante de Fuerza Popular. Ojalá los partidos políticos no solamente estuvieran presentes en elecciones, ojalá los partidos políticos hicieran vida permanentemente, ojalá los partidos políticos estuviesen formando, estuviesen educando y estuviesen ayudando cuando hay una desgracia. Lo que hace Fuerza Popular es ayudar y no solamente está... Sí, 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 se canalizan a la hora que la lideresa del partido... Voy a hacer las precisiones. Y Fuerza Popular está ayudando no de ahora, está ayudando desde que empezó la emergencia en todo el norte del país y está visitando, obviamente, las zonas que han sido más maltratadas. Eso es por un lado. Y ojalá Alianza para el Progreso transparentara sus donaciones y ojalá las otras fuerzas políticas también estuviesen presentes, porque eso también es hacer vida política. Por otro lado, el Congreso de la República, que es autónomo, es un poder del Estado, y que tiene una partida presupuestal, la partida 051, que con el presupuesto aprobado para este año tiene 700 mil soles para este tipo de ayudas, a pedido de los congresistas, porque ese es el procedimiento que tiene desde hace años, y que en gestiones anteriores de Bogatá, de Isla, de Solorza, no han gastado el doble o el triple en lo que está presupuestado ahora y no hubieron estas desgracias. Tiene un procedimiento, los congresistas lo solicitan, esto es evaluado y va como apoyo. Y entonces, el Congreso decidió el apoyo para la región La Libertad y este sufrió dos retrasos. Ha llegado el día que también ha estado la lideresa de Fuerza Popular. No tiene nada que ver. Y lo que ha hecho el congresista Acuña es un acto perverso, es un acto que probablemente haya querido levantar una cortina de humo con respecto a la total incapacidad que tiene su partido y su misma participación dentro de su partido allá. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo le tengo que preguntar, ¿ya van a retirar el proyecto este de los medios de comunicación? Porque hasta la CIP ha dicho, este proyecto es el sueño dorado de un gobierno opresor. Rápidamente, cuando se está diciendo que cualquier investigado, investigado o sentenciado, investigado por el Ministerio Público o por actos de corrupción, no pueda ocupar ningún tipo de cargo directivo en un medio de comunicación, bueno, ahí pues, me imagino que por lo menos van a corregir eso, lo van a cambiar, van a... Yo tengo varios juicios, entonces, y son juicios, digamos... ¿Juicios contra el Estado? No, bueno... ¿Juicios por corrupción? Bueno, pero... No, pregunto, pregunto. No, 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 no tengo juicios por corrupción. ¿Usted contrata con el Estado? No tengo juicios por corrupción, pero ¿qué pasa si el medio, si el medio en el que uno está, lo cual es normal, contrata con el Estado y hay alguien que quiere... O que el periodista le parece incómodo y dice, bueno, voy a jalar la pita por el lado de la contratación de publicidad porque esto es un prejuicio al Estado y denuncio a este periodista. El Ministerio Público dice, sí, lo vamos a investigar. Se acabó el periodista. La responsabilidad penal es individual. Hay dos cosas que yo quiero precisar, a pesar que nos queda poquito tiempo. Lo primero es que saludo que se haya abierto el debate sobre un tema que parecía vedado. Y creo que la corrupción que ha atacado gravemente a nuestro país no ha estado ajena de atacar a los medios y de atacar líneas editoriales. Y saludo... A los señores Schuss, a los señores Cruciliad de la época de Fujimori, ¿no? Y saludo la decisión que existió en este momento de poner esto en debate. Fuerza Popular va a cautelar todas las libertades que están consagradas en la Constitución del 93 y que respetan la libertad de expresión, que respetan la libertad informativa, que son libertades vinculadas y que deben necesariamente ser respetadas. Soy demócrata, mi partido lo es y lo vamos a seguir siendo. En el debate se incorporará, se mejorará, se corregirá. Pero, ¿qué se debata? Porque la corrupción no puede seguir tampoco estando presente. El Estado invierte cientos de millones en medios. Y por lo tanto hay que cautelar también que este dinero esté libre de sospechas, sobre todo de personas que han sido sentenciadas por haber defraudado al Estado. ¿Y ustedes por qué no dan entonces la lista de periodistas que considerarían... Porque no nos corresponde, no he firmado el proyecto de ley, no es una ley, es un proyecto de ley que será debatido, dictaminado, mejorado y saludamos el debate y el apasionamiento también con el que se viene dando. Rosa Bartra, vicepresidenta del Congreso, muchas gracias por acompañarnos. Rosa Bartra, vicepresidenta del Congreso, muchas gracias. Rosa Bartra, vicepresidenta del Congreso, muchas gracias.